No estaba previsto, acabamos de medio terminar, porque esto no se va a terminar fácilmente, va a pasar como con las obras de la Asunción, la reunión aquí con la vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía, y bueno, no es que hayamos sacado el agua clara, porque es bastante complejo, bastante difícil, pero ella nos va a explicar mejor que yo qué es lo que nos ha explicado para que yo no consiga que hacer el intermediario. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos los vecinos y vecinas que hoy ha venido una representación donde los dos parlamentarios de Cádiz, Rafa Márquez y yo, hemos tenido la oportunidad no de conocer por primera vez este problema, porque es cierto que los compañeros del Grupo Municipal Socialista de Jerez nos lo ha ido trasladando durante este tiempo, de hecho ya el Grupo Parlamentario Socialista lo llevó a pleno, trasladando esta preocupación, pero bueno, hoy nos quedamos profundamente preocupados, Rafa y yo, sobre todo la dejadé, el abandono que han sufrido los vecinos y sobre todo el mudo acompañamiento ante una cuestión donde la buena fe ha partido desde siempre por parte de todos y cada uno de los propietarios, que lo que querían era contribuir de forma directa a mejorar un patrimonio que sea todo lo que ingresan o ingresan en definitiva. En ese sentido hoy lo que queremos es ponernos a vuestra disposición, a la de todos los que son propietarios, los que tienen ahora mismo esta problemática, para que dentro de la necesidad de que nuestro papel aquí en Sevilla, pero muy cercano a Cádiz y a Cádiz, sea lo más útil posible, pues iniciar una batería de iniciativas, que es lo que en primer lugar queremos que salga desde el consenso, desde el diálogo de todos los vecinos, que tendréis primero que decidir en qué os podemos ayudar. Estamos dispuestos a elevar a todos los niveles esta cuestión, especialmente para exigirle tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, que no puede dejar desamparados a tantos jerezanos que tienen dificultades para llegar a final de mes de forma muy grave y que por tanto hay que exigirle que a la par de solucionar este problema concreto de la subvención, debiera de adoptar medidas que ayudaran a las familias que tienen muchas dificultades, y hoy hemos conocido muchas de ellas, y en segundo lugar pues empezar a intentar posicionar este, que no es un problema aislado, sino que es un problema muy importante para que la consejera de Fomento lidere la solución cuanto antes y no deje la estacada a tantos hogares en esta variada de la ciudad. De todas formas, Rafael y yo nos comprometemos a seguir trabajando con vosotros, a acudir aquí además a querer, a gastar el tiempo que haga falta, para analizar al detalle no solo estos peritorios que tenemos que hacer ahora, sino muchas otras acciones que haremos en el futuro. Y por último, terminar, la misma preocupación se le ha podido trasladar hoy al presidente del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espada, que ha compartido con nosotros un rato de la reunión, que sabe perfectamente de las dificultades que están ahora mismo pasando todos y cada uno de ellos, y por tanto, conociendo a Juan, Rafael y yo sabemos que vamos a tener este tema en los primeros niños de la agenda política del Grupo Parlamentario. Así que, a vuestra disposición. Muchas gracias.